Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo777 y el día de hoy te voy a hablar, nada más y nada menos de que siguen las presiones internacionales tocando Miraflores, tocando a Nicolás Maduro sigue llegando información de que Estados Unidos y España le reclamaron el día de ayer martes 2 de abril de este 2024 al régimen de Nicolás Maduro que cumpla los compromisos adquiridos en los acuerdos de Barbados que fueron firmados junto a la oposición de cara a las próximas elecciones a realizarse el 28 de julio ambos países, es decir Estados Unidos y España, han reunido a su grupo de trabajo sobre Centroamérica en un encuentro que se ha celebrado en la Casa de América de Madrid y que contó con la presencia del subsecretario de Estado para el asunto del hemisferio occidental el doctor Brian A. Nichols y la secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, Susana Sumelso Nichols, en un mensaje que publicó en las redes sociales, ha señalado que durante la reunión también discutieron sobre la necesidad urgente de aumentar la asistencia al pueblo haitiano y la defensa de los derechos humanos en Cuba y en Nicaragua en un comunicado del gobierno estadounidense ha apuntado que también se ha tratado la importancia del apoyo internacional a los pueblos de Centroamérica y han destacado el trabajo constante de los actores locales de la sociedad civil en la creación de condiciones para un futuro más próspero y democrático fueron las palabras de Brian Nichols todo esto señoras y señores es para que nosotros visualicemos que todavía no estamos solos Venezuela le preocupa al continente, Venezuela le preocupa a los Estados Unidos sabemos que Biden está presionado porque no quiere de una u otra manera suspender ya la licencia que corresponde el 18 de abril de gas y petróleo sin embargo lo tienen entre las cuerdas como se dice en el largo pugilístico lo tienen allí arrinconado y en las cuerdas porque las elecciones de noviembre le preocupan y el dilema es que va a pasar, el dilema es si se va a atrever a firmar la continuidad de la licencia o simplemente dejará que se venza y comenzará a perseguir los buques petroleros que salen de Venezuela camuflados y lo va a hacer con más contundencia sabemos que eso lo puede hacer el titán del norte, mamotreco de la Casa Blanca no se atreve pero vamos a ver, vamos a confiar en que algo tiene que hacer algo tiene que hacer y una respuesta que tiene que dilucidarse el 18 de abril que es cuando se eliminan, ya quedan cortadas las licencias de petróleo y gas me llama la atención el hecho de que España se esté uniendo no solo a defender a la activista política Rocío Sanmiguel quien tiene doble nacionalidad venezolana española sino que está allí involucrada y se está metiendo o haciendo presiones con la Unión Europea a fin de gestionar el hecho de que en Venezuela tienen que haber elecciones con un candidato opositor que represente a la oposición en este caso María Corina Machado o en su defecto, su abanderada que es la doctora Corina Lloris ver a España involucrado ver a un Pedro Sánchez que no se pronuncia, se hace loco o sea, no emite ningún comunicado pero que los eurodiputados y la gente de España está metida en este compromiso nos alegra bastante es más, alguien analizaba por allí que España tiene algo particular dentro de la Unión Europea y es que puede seguir ejerciendo presión dentro de la Eurocámara para que Nicolás Maduro sea sancionado de manera más contundente y esto podría pasar por eso actualmente se habla de que hay presión de que todos los días hay llamadas hay conversaciones entre Maduro y sus archicincles tanto con Estados Unidos como con España porque la comunidad internacional no pretende seguirle el juego a Nicolás el 28 de julio con unas elecciones preparadas a su gusto con contendientes escogidos por él recordemos que Manuel Rosales entra en el juego porque ellos mismos lo escogieron el mismo Nicolás Maduro en varias ocasiones dijo que un verdadero opositor en Venezuela sería Manuel Rosales y que a él le gustaría medirse con Manuel Rosales en unas elecciones eso lo dijo en el año 2023 Diosdado Cabello después dijo que el candidato ideal de la oposición debería ser Manuel Rosales de allí vino fraguándose la idea de que alacrar Manuel Rosales iba a ser el mismo papel de Capriles cuando ganó las elecciones y se las dejó quitar y cuando la gente salió a protestar cuando salimos a las calles Capriles mandó a la gente para la casa a desquitar su arrechera con las cacerolas con los cucharones y apagando la luz recuerdan verdad y todo el mundo dice decía él después en una transmisión de un live decía y la gente descargó su arrechera y partió los tazones y partió las cacerolas y partió los cucharones y fue todo ya no hay para hacer la sopa ya no hay para hacer el arroz porque el régimen no cayó y apagamos las luces y el régimen no cayó y seguimos caceroleando y el régimen no cayó lo que hicimos fue dañar los utensilios de cocina y el régimen no cayó y después dijo vamos a llevar todo este caso a la Corte Internacional de Justicia todavía están esperando que lleve el caso esta es la fecha y todavía el caso no ha llegado a la Corte Internacional de Justicia nunca se hizo la demanda nunca se hizo eso es lo mismo que andan buscando ellos con Manuel Rosales ya lo tienen negociado lo tienen palabreado le damos plata bajo la mesa y usted se hace loco y dice lo que quiera decir y monte su protesta y sus berrinches pero a la hora del té no va a hacer nada porque para eso le estamos pagando eso es lo que quiere hacer Manuel Rosales la periodista Patricia Poleo tiene en su programa Factores de Poder un video que habla específicamente de los acuerdos y negociaciones de Rosales con el régimen que le calzan como anillo al dedo como dice el refrán entonces hoy en día pues como les estoy diciendo lo que si conocemos es que hay negociaciones fuertes que hay presiones sobre todo después de que Lula y Petro pues hablaron en contra de de esta situación de haber dejado por fuera Corina Lloris la abanderada de María Corina Machado que no le gustó a Maduro que no le gustó a Jorge Rodríguez que lo mandó a comer jabón que se metieran en sus problemas de sus países que no se metieran en los problemas soberanos de Venezuela porque Venezuela no se mete en los problemas soberanos de nadie pero lo importante vuelvo y repito y ratifico hay presión internacional en estos momentos María Corina está conectado constantemente con la gente de la ONU con la gente de la OEA con diferentes países que le dan su respaldo y que están presionando a Maduro es más por allí más adelante vamos a hablar de Palmieri y de la postura de lo que está pensando Palmieri que va a pasar con Estados Unidos pero eso lo vamos a hablar en otro video bien déjame tu opinión acá de comentarios que piensas crees que vamos a poder llegar a algo mejor con la presión internacional de España Estados Unidos entre otros cree que lo vamos a hacer déjamelo en la caja de comentarios como siempre un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes si no quieres perderte ninguna de mis noticias búscame en Telegram como filósofo777 y también visita autodidactamillonarios.com si deseas emprender y ganar dinero desde tu casa montando tu propio negocio bien más de 1400 cursos 50% de descuento esta semana así que aprovechan bendiciones